Muchas gracias compañeros, un gusto saludarles. Finaliza en estos momentos una importante reunión con representantes de los mercados y de igual forma miembros del IMA y también de Banasupro porque hay, o se había dicho que había desabastecimiento de granos básicos más que todo del maíz en la zona norte, de igual forma en la zona central y se especula que también en la zona sur. Pero cuál es la respuesta que se ha obtenido el presidente de los mercados, Rafael Sánchez quien acaba de salir de igual forma de esta reunión importante. Gracias siempre por la cobertura de HCH. Quiero decirle, Ale, que sí, acabamos de salir de la reunión con el gerente de Lima, el ingeniero Mario Gómez y valga la aclaración porque 15 días no se dio en Tegucigalpa porque estaban surtiendo a la zona norte porque allá hubo especulación, también se fue el precio arriba del maíz y estaban dándole a la zona norte. Y buenas noticias para la zona sur también, va el maíz de Lima para la zona sur para que no haya especulación y los acaparadores o los especuladores no estén haciendo de las suyas. A partir del lunes ya el precio del maíz a 21 lempiras en el mercado Zonal Belén y diferentes mercados de la capital. ¿Se garantiza el precio, don Rafa, de que no se va a dar un incremento a partir del lunes a 21 lempiras? Garantizado porque son 2.400 quintales que van para el Zonal Belén, eso viene a cubrir la demanda del mercado y los consumidores estamos esperando que vuelvan a llegar, va a comprar el grano a precio de 21 lempiras y 420 el quintal. ¿Hay suficiente abastecimiento en los hilos del IMA para cualquier emergencia que se pueda dar mientras llega la cosecha? Desde luego, eso hablamos con el abogado Mario Gómez, el gerente del IMA, donde sí tenemos el grano en abundancia en los hilos del IMA y por lo tanto no hay ningún problema, continúa después normalmente esta semana, lo mismo 2.400 quintales la próxima semana también normal, todo para que no haya especulación de los precios de los granos, usted sabe que son los granos del pueblo y tenemos que repartirlos de la mejor manera, igual estamos muy contentos porque sí va a llegar a la zona sur, ya el abogado Mario Gómez ya lo dijo porque estaban surtiendo la zona norte y estamos muy contentos por eso porque ya la especulación no se va a dar. Buenas noticias para el consumidor, para aquellas personas que echan las tortillas y estamos muy contentos, ya el precio del grano se lo vuelvo a repetir, 21 lempiras la medida y 420 el quintal del maíz de IMA. Buenas noticias entonces para la población hondureña que creo que un 100% nos ha de gustar las tortillas y los derivados del maíz, junto a Luis Afiayos, voy con ustedes al estudio principal.